A ver... Si, si... Ah, porque la otra es solo de GTA. Pues eso, y no tú. A ver, cuando tengas una con plus, el plus lo tienes en todas las cuentas. Si es que la tienes en principal, claro. Para otra cuenta. Pues te creas otra cuenta con otro 1000. Como te has creado esa misma cuenta. Si, no. Te vas a... Alimentación. Cambiar usuario. Y ahí le das a usuario nuevo. Es lo primero que te sale. Hostia, ¿qué tan hacienda aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué se dice? ¿Pero no? Pero... no sé sinceramente para qué lo quieres. No sé si es. ¿Tú eres un líder ahí? Tú te hable todo. Hombre, a ver, claro. Para tu hermano pues te ha... Tu hermano pues se hace una cuenta nueva y ya está, sí. Pero para ti. Para que quieres varias cuentas. Oye, yo me voy de play. Sí, sí, sí. Podría jugar. No, no te vas. No te vas. No, no te vas. Tarde. Se ha ido. ¿Quién dice el que está ahí? Yo, soy yo. Ese soy yo. Yo que básicamente me voy a ir a cargar. ¿Quién es el que está por ahí abajo? Yo. ¿Aquí va? Se nos va la coser. Eh, pues ya sabes... Creo que no te corriamo nada. Espera, 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 Jose, espera. Jose, espera. Quíto, 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 quíto. El que has contido. Vale. Vámonos. ¡Oh, mierda! Se te pone un a tu cuenta y otro en la otra cuenta. ¿Pero para qué? O sea, no se junta la pasta. Que no se te junta la pasta. O sea, ¿para qué lo quieres? ¿Pero para qué quieres empezar con otra cuenta? Que te puedes crear un personaje nuevo. Exactamente, te puedes crear otro. ¡Dándole a personaje nuevo! Mira, vamos aquí, que hay un... Sí, sí, si te agrada, puedes tener dos. ¡Claro! ¿Cómo, tío? No sé, tío. ¿Partidas guardadas de cualquier cosa que hay? ¡Que sí! ¡Que es como las partidas guardadas! Tú puedes tener una normal, otra difícil y... ¡Pues favor! ¿Dónde juegas? A ver, ¿dónde jugarías con ese personaje? ¿En el IndieVid o en el Rodrigo? Puedes buscar online. ¡Pues! 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 ¡Que no es difícil! Es que no sé, tío. No le vea dificultad. ¡Pues! 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 cuando termina exactamente. Cuando nos cargamos a todos. Pero si desaparece, ¿no? Ya lo sé, pero bueno, esto es la gracia. No es la gracia, entonces esto no termina. Cállate, estamos haciendo cosas de linf. Que me las subo. No aparecen una y otra vez, son como Kenny. No paran, son como olvidas. Encima ya me he caído, como un retrasado. Espérate. No, para. ¿Quién viene aquí, Luis, se acopla? Tío, un ataque a banda. ¿Por qué gritan más que? ¿Por qué gritan aquí? No lo sé. Estás muerto. Se ha quedado uno. Estás muerto. Joder, ahora la policía también. No, la policía me está jodiendo a mí. Vale, ya ha acabado. ¿Y por qué está la policía? Tío, me ha hecho mucha gracia porque lo habéis tirado al suelo y empezó a disparar ahí como si fuera una mierda. Eh, será así. Pensé que te darían, tío. Espera, voy a llamar al de ti. ¿Por qué mi moto la tengo ahí? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque tengo comprado? ¿Quién se ha comprado esto? ¿Cómo? ¿Cuánto te ha costado? ¿Por qué te ha comprado, tío? Me parece un carrito de la compra. Pues claro que me lo he pasado, pero tío. Tío, Luis, ¿por qué me echas? Tío, ¿qué es esto? ¿Cómo? Estos son cuatro. Esto es una porquería. No sé. Eso voy. Luis, ¿cómo haces para...? ¿Cómo es que no se entera tu madre que está jugando? ¿Cómo es que no se entera tu madre que está jugando ahora? ¿Te he dicho que vale? ¿Te he dicho que vale? Vale. A ver, un rol en verdad no es es un... No. Es... Eres un mal jugador, has destruido el vehículo, pero solo hay alguien. ¿Qué va a pasar? Narcos, Narcos sube arriba Marcos, ¿vienes la próxima semana o qué? No lo sé José Manuel, sí, viene en el fin del día ¿Pero tú te crees que no quiero ir? En Olito sí que quieres venir Que no... José Manuel, va a venir Porque no puedo Contigo no Por favor Tío Vale No, pero a poder ser que esto sea de verdad Me rajo porque, mira, es que estoy muy depresiva Mírame, estoy depresiva ¿A que me estás viendo? Seguro que me estás viendo Estoy muy depresiva, ¿a que sí? Mira, me he rajado ¿A que estoy depresiva? De verdad que estoy muy depresiva Míralo, me he rajado Mira, aquí va a ser amor, sí Por River Los Amos Lo primero de todo, eso es masivo Pero, bueno, hay gear, pero... Pues porque... Porque ya pasa de ti Porque hay que dormir también, ¿sabes? Mira aquí tu oscuro y tu oscuro Se durmió el otro día temprano ¿Hace bien? Porque tenía... Tenía... Examen Claro Sí, ya he terminado todo ¿Y qué vas a pasar, no? Recompensa... No, no quería poner recompensa Marcos, ¿vas a pasar o qué? La verdad No, no Eh... Sí Luis, ahora me dejas matarte Para recoger... ¿Qué bachiller vas a hacer? ¿Qué dinero? ¿O estás en...? No, no voy a hacer bachillerato Estás que hago bachillerato ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer... Un FP de un grado medio Si es que paso Mmm... Si pasas, ¿no? No jodas Sí, un FP ¿Qué vas a hacer tú? Pues entonces, si no es bachillerato Es FP O sea... ¿Cómo ser tú a bachillerato? Ya estoy... Yo voy a pasar el segundo ya... Me voy a cagar Sí, pero porque tú eres listo Nosotros dos, ¿no? A ver, eso no tiene nada que ver, hombre Es ponerse, joder Claro, el caso es que yo no me puedo poner Tengo déficit de atención A mí me va a tocar memorizar como un cabrón El año que viene Te voy a dar cuantísimo Si, pero... No Yo tenía eso de pequeño No, yo lo sé de tonendo Joder Mi moto... Este pillo no mi moto, ¿no? No No es Yo quiero O sea, vamos a hablar de... Luis, José... Luis, ahora deja de matarte, ¿vale? Que... Que... Si quieres te he puesto una recompensa de dos mil paus Tío, Luis, pasa de volver a subir Me acabo de matar Y lo verdad es que necesito esos dos mil paus ahora mismo Tío, no puedo llamar a un helicóptero para que me recoja Hola, Pegasus Lifestyle Management, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Muy bien! El aeropuerto está esperando por ti en nuestro primer aeropuerto Nos confiamos que estés feliz, señor Ya, ya, sí Seguro No lo sé Cualquier otra cosa ¿Dónde estás? Está arriba del todo ¿Qué? ¿Qué haces? Ven... Ven conmigo A ver... Este tío me va... Seguramente me había puesto C4, se lo pasé en algún lado Pues qué maricón Tenemos C4 por la calle, tío Este tío está loco Tío, tiene que ser un coñazo subir Podrías haberte metido en un lugar menos accesible A ver... me cago en todo Puto luz de los huevos Está al borde del abismo, literalmente Ahí está, a ver... Un momento Estoy subiendo los... otra vez No... no... Me cago en la hostia Quienes gilipollas, es que... Dios... ¿Pero qué estás haciendo? El abismo es muy nervioso ¿Dónde estás? Marcos, que está en la... en la grúa arriba del todo ¿Qué haces de la grúa? Pues que subieras ¿Aquí? Mirad las vistas de los santos Si lo que quiero es matarle O él te quiere matar a ti Y por eso quiere que subas Sí, lo que quiere Creo que es más que obvio Yo he subido y me he caído, sin querer Nada Tengo que subir en serio las putas escaleras de la grúa Sí, lo que estoy haciendo es... Lo que estoy haciendo yo Pues te juro que te voy a matar Estoy seguro que está haciendo algo Estoy totalmente seguro de que ha tramado algo No... es porque estamos arriba haciendo el punto Totalmente seguro No tengo una mínima duda No tengo una mínima duda ¿Y por qué está? Tú no estás en la grúa ¿Cómo que no? No está en la grúa Me has hecho subir para nada Que eres gilipollas, eso pasa Pues nada, accidente... Vale, no voy a poder O sí Venga, accidente de trabajo Ostras, se me salió afuera Me encanta ¿Dónde tú estás ahora, tío? No sé, yo he puesto a buscarlo Mira, voy a pegar a un gordo No vas a dejar matarte Cajo en la madre que me parió Un momento que me quito el paracaídas